¿Y qué se preparan para el paro? ¿Vendría a ser lunes y martes? ¿Cómo estás, Fabiana? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Viste que el gobierno ya dijo que igual va a pagar el aumento que decidió darles por decreto, vendría a ser, ¿no? O sea, esto va a suceder independientemente del reclamo docente. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Bueno, nosotros lo que hemos expresado es nuestro rotundo rechazo a la propuesta última presentada en el marco de esta negociación que se venía de la conciliación obligatoria. Por nuestra parte, hoy estamos en un periodo de consultas, nosotros tenemos que reunirnos, hoy tenemos que reunirnos con nuestros delegados, y mañana el Consejo Directivo Provincial tomará la determinación de acuerdo a lo que indiquen nuestras bases, como, bueno, nosotros en eso somos rigurosos, ¿no? De consultar siempre las bases para ver, bueno, en qué estarían de acuerdo, si estarían de acuerdo en sostener la medida de paro y movilización para lunes y martes. Claro. Por supuesto que lo que venimos recabando en nuestras visitas en terreno con nuestros compañeros docentes es este profundo enojo que presentan, enojo y hasta, bueno, de alguna manera esta situación, dolidos, ¿no?, por esta desvalorización que está haciendo el gobierno provincial respecto de su tarea, del esfuerzo y de todo lo que viene, y del apoyo que viene dando el sistema educativo, ¿no? Los docentes a este sistema educativo que desde pandemia en adelante realmente se ha puesto al hombro la educación. Hay una cuestión también que ustedes mencionaban, como puntos no negociables o como puntos que han sido los disparadores, bueno, el económico por un lado, y lo otro, a ver si lo entendí. Cada vez participan menos docentes por el tema de, no sé si decir aprietes o por el hecho de que esto podría impactar negativamente en su salario, que ya es escaso, el desaliento del personal para poder expresar lo que realmente opina, ¿cómo se interpreta esto que pusieron en el comunicado como segundo punto de preocupación? Sí, por supuesto, por supuesto que es, de alguna manera están presionados en poder tener la libertad de decidir o expresar su enojo, porque estamos hablando de salario que está por debajo del índice de pobreza, entonces en este momento muchos de nuestros docentes no están pudiendo llegar a final de mes, y bueno, por supuesto que si se amenazan, y no solamente como amenazan, sino que se efectúan efectivamente descuentos, yo no creo que haya mucho poder de margen de decisión en esto. Claro. Es realmente muy cruel la situación que nos encontramos viviendo la docencia, y a esto le sumamos, que también nosotros lo hemos expresado, la sobrecarga docente, que tiene que ver con dos aspectos, porque como todos sabemos, la actividad docente no son las horas que se cumplen solamente y efectivamente frente a alumnos, demanda de un montón de horas más de dedicación, ¿no? Esto aclararlo. Y con estos magros docentes, por un lado, sueldos docentes, por un lado demanda que la gran mayoría tiene que apelar a tener otras actividades para poder sobrevivir en el mes. Hace tiempo, ¿no? Que esta situación se transita de esa manera. Pero, perdón, y a esto le agregamos la sobrecarga que también el mismo gobierno provincial impone con un montón de proyectos y demandas que se suman a la actividad cotidiana. Entonces, no solamente hablamos de salario, sino de condiciones mediadamente de trabajo. Esto afecta directamente a la psiquis de las personas también, ¿no? Fabiana, para terminar, ¿es bueno o malo que el gobierno liquide con aumento? Lo malo de esta situación es que en el medio de una conciliación, unívocamente se levante y decida por su parte, ¿no? O sea, este no diálogo. Esto es lo que me parece nos está afectando a los argentinos en general. Claro. Yo creo que nosotros debimos, digo nosotros, gobierno y docentes, los docentes, por supuesto, cuando acatamos, en el momento que acatamos la conciliación, era porque expresábamos nuestra voluntad de diálogo y nuestra, de alguna manera, esperanza a que pudiéramos llegar a concretar algún tipo de acuerdo. Pero esto, sinceramente, no lo veo positivo. Claro, claro. Bien. Bueno, y lo último así, chiquito, ¿puede haber otra conciliación obligatoria en el caso del paro de la próxima semana? ¿Hay lugar? Yo hago la otra pregunta, es, ¿hay voluntad de diálogo de parte del gobierno provincial? Porque claramente con esta decisión me parece que no la hay. Bien, bien. Ahí está la respuesta. No habría que conciliar. Claro, tal cual. No le daríamos honor a la palabra. Exactamente. Fabiana, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. No, por favor, un gusto. Gracias. Pasaba Fabiana Rocaspana, secretaria general gremial de SADOP Punilla. Bueno, refiriéndose a esta situación donde los docentes van a recibir, entonces, la liquidación.